En esta lección vamos a conocer el stack, en primer lugar vamos a entender el comportamiento del stack y luego veremos sus operaciones básicas como son push, pop y pick, posteriormente vamos a codificar todo esto en C-Sharp, que tal amigos de youtube, bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver una nueva estructura de datos que se conoce como stack, también se le llega a conocer como pila, bueno aquí quiero tratar un punto importante con ustedes con relación a las estructuras de datos y es lo siguiente, por favor no vean a las estructuras de datos como meramente contenedores de información, como algo que me va a servir únicamente para depositar datos y después poderlos sacar cuando yo lo quiera, no lo vean como si fuera una especie de arreglo complicado o cosas por el estilo, esa sería una visión muy pequeña de la estructura de datos y realmente si ustedes únicamente ven a la estructura de datos como un contenedor para sus datos, pues van a perder mucho de lo que es la estructura de datos. La forma correcta de ver a la estructura de datos no es solamente como algo que me sirve para colocar la información, sino también conocer las operaciones que lleva a cabo esa estructura de datos y como esa unión entre los datos y las operaciones que yo puedo realizar con los datos que se están guardando me van a servir para solucionar diferentes problemas, es decir que cada estructura de datos, ok, si va a guardar datos, pero también va a realizar ciertas operaciones y esas operaciones y la forma como guarda los datos a mí me van a servir si las conozco correctamente para resolver diferentes problemas a los cuales yo me voy a enfrentar de manera mucho más sencilla, entonces por favor hagan caso de esto y vean la estructura de datos como eso, son los datos y las operaciones y también cuando tengan un problema piensen, ok, cuál de las estructuras de datos tiene operaciones que me pueden servir para ayudarme a solucionar esto más fácilmente, cuál me da las características de comportamiento que yo puedo aprovechar para solucionar este problema más fácilmente, entonces ese es un punto importante por favor y que no se les olvide, bueno entonces vamos con el stack o la pila, cómo funciona el stack, bueno como su nombre lo dice en español de pila, pues nosotros vamos a tener un simil con las pilas de objetos que tenemos en el mundo real, si recuerdan cuando nosotros vamos a hacer una pila, bueno pues yo coloco un objeto y sobre de este coloco otro objeto, sobre de este coloco otro objeto y si quiero colocar otro más, bueno pues lo puedo hacer y cada uno de estos objetos va quedando arriba del anterior, si en un momento dado yo deseo utilizar alguno de los elementos que están en esa pila, bueno pues voy a utilizar el elemento que se encuentra en la parte superior, entonces tomo el elemento que está en la parte superior y con ese voy a trabajar entonces lo saco por decirlo así de la pila y ahora la pila únicamente consta de estos elementos porque yo ya saqué este de acá, si deseo sacar un nuevo elemento voy a sacar el que se encuentra hasta arriba, es decir siempre en una pila estamos nosotros sacando el elemento que se encuentra hasta arriba y colocamos siempre nuevos elementos en la parte superior, a este tipo de comportamiento lo que se le conoce como filo, F-I-L-O, first in, last out, es decir el primero en entrar, el último en salir, si yo creo mi pila y el primero en entrar es el azul, bueno cuando yo vaya retirando los elementos, el último en salir va a ser el azul, entonces esa es la manera como funciona el stack, es una pila, pueden imaginarlo como una pila de platos, ustedes, no sé, van lavando los platos y los van colocando como si fuera una pila y cuando necesitan un plato no seleccionan uno al azar o no toman el de hasta abajo, que es lo que hacen toman siempre el que está hasta arriba y se va tomando el que está hasta arriba en ese momento hasta arriba en ese momento y si tengo un nuevo plato limpio pues lo coloco en la parte de hasta arriba de esa pila de platos, entonces si entienden como funciona una pila de platos ya entendieron como funciona el stack, ahora vamos a empezar a formalizarlo, el stack va a tener dos operaciones básicas aunque nosotros podemos adicionar más operaciones posteriormente, pero tiene dos operaciones básicas la primera operación es la que conocemos como push y en el push nosotros estamos colocando nuevos elementos en el stack, entonces aquí estoy haciendo, tengo un stack vacío y hago un push azul y ahí tengo este elemento luego hago un push verde y ahora mi stack tiene al azul y al verde, el verde en la parte superior hago push naranja y mi stack tiene naranja, verde y azul y obviamente el naranja se coloca en la parte superior hago un push rojo y me va a colocar al rojo en la parte superior y mi stack tiene al rojo, al naranja, al verde y al azul entonces la operación que nos permite colocar nuevos elementos en el stack y ese elemento siendo colocado siempre la parte superior del stack es lo que conocemos como push, ahora la siguiente operación es el pull pull, que es lo que va a hacer, pull va a tomar el elemento que se encuentre hasta arriba del stack y lo saca al exterior quitándolo del stack, entonces si aquí yo hago un pull, que es lo que obtengo obtengo al rojo y en el stack únicamente se queda el naranja, el verde y el azul ok, entonces son las dos operaciones básicas del stack, push para meter datos, pull para sacar pero con esas reglas metemos siempre en la parte superior y sacamos siempre el que se encuentre en la parte superior no podemos llevar a cabo inserción en cualquier lugar que se nos ocurra, no podemos colocarlo abajo del azul son las reglas del stack, si quisiéramos hacer esas operaciones o las necesitáramos pues nos vamos a una lista ligada y nos quitamos de problemas pero estas son las reglas con las que trabaja el stack colocar nuevo elemento hasta arriba y tomar el elemento que está hasta arriba y sacarlo al exterior ahora, hay otras operaciones que nos pueden apoyar al funcionamiento del stack por ejemplo, hay una operación que se llama pick pick únicamente nos va a permitir observar el elemento que se encuentra en la parte de hasta arriba pero no lo va a sacar del stack, entonces si yo hiciera un pick de este stack me daría como resultado rojo, pero no lo saca del stack si yo hiciera un pick de este stack, me daría como resultado naranja pero no lo saca de ese stack así es como funciona el pick y podemos tener métodos complementarios como por ejemplo para saber la cantidad de elementos que hay en el stack o saber si el stack está vacío o no o limpiar totalmente el stack pero bueno, eso ya son operaciones que ustedes pueden agregar posteriormente pero básicas son push, pop, opcional que se utiliza mucho, el pick y ya después pueden adicionar todas las demás ahora, por motivos meramente académicos nosotros vamos a colocar una transversa en el stack para poder ir observando su comportamiento pero eso lo estamos haciendo únicamente por motivos académicos muy bien, pues que les parece si vamos a Visual Studio y empezamos a codificar el stack ya estamos aquí en Visual Studio por favor creen un nuevo proyecto yo le he llamado stack009 y bueno, aquí vamos a necesitar diferentes clases vamos a necesitar una clase nodo para que guarde nuestra información realmente el stack va a estar compuesto de nodos y desde luego nuestra clase stack para llevar a cabo toda la funcionalidad del stack ahora, esta implementación del stack les va a resultar fácil de entender si ya vieron todo lo relacionado con lista ligada entonces, si no han visto lo relacionado con lista ligada por favor vean los videos que tratan sobre la lista ligada y ya con eso, el código que nosotros vamos a estar colocando en el stack va a ser sumamente sencillo y muy fácil de entender entonces, lo primero que hacemos es crear nuestra clase nodo el stack va a estar compuesto de nodos y vamos a ir agregando nodos estos nodos van a guardar en su interior el dato o los datos que a nosotros nos interesa tenemos entonces nuestra variable de tipo entero que es dato vamos a necesitar aquí una variable de referencia para el siguiente nodo que es siguiente estamos inicializando con null luego colocamos las propiedades para dato y para nodo y luego hacemos un override a to string para imprimir fácilmente ese nodo entonces vean es prácticamente lo mismo que el nodo de la lista ligada es importante tener esta referencia porque, bueno, tenemos que ir colocando referencias entre los nodos para formar el stack perfecto, luego vamos a crear una nueva clase que es la clase stack aquí está lo primero que hacemos para el stack es definir un ancla el ancla es de tipo cenodo esta ancla o encabezado del stack que nos va a servir para que nosotros podamos saber donde están iniciando el stack luego vamos a tener una variable de referencia que es la variable trabajo en el constructor del stack estamos instanciando el ancla ancla es igual a new de cenodo y bueno, como en ese momento el stack está vacío pues a ancla.siguiente le colocamos el valor de null no tiene ningún elemento aún vamos entonces con la operación de push recuerden que cuando hacemos nosotros un push siempre se va a colocar el elemento en la parte superior del stack entonces este es un punto importante y esto a que nos va a recordar nos va a recordar mucho a una inserción al inicio en una lista ligada entonces como vamos a colocar el push bueno, tenemos que recibir el dato que nos interesa colocar creamos un nuevo nodo que es nuestro nodo temporal a temporal.dato le colocamos la información que nos mandaron del exterior para que ya quede guardado adentro de ese nodo ahora, ¿cómo le voy a hacer para colocarlo en la parte superior? bueno, pues lo tengo que colocar inmediatamente después del ancla y tengo que conectarlo con cualquier elemento que hubiera después del ancla entonces vamos a conectarlo y lo hacemos de la siguiente manera temporal.siguiente es igual a ancla.siguiente de esta manera, ese temporal que hemos colocado va a tener esa liga gracias a siguiente con cualquier nodo que ya existiera previamente y como lo colocamos al inicio bueno, hacemos ancla.siguiente es igual a temporal entonces si teníamos nosotros ancla y luego teníamos el nodo no sé, B, luego C, luego D y estoy colocando un nuevo nodo entonces ahora voy a tener ancla nuevo nodo luego B, luego C, luego D o lo que continúe entonces es prácticamente una inserción al inicio lo colocamos inmediatamente después de ancla y que no se nos olvide antes de eso conectarlo con el nodo que antes estaba en la parte superior vamos con POP bueno, este POP no tiene código de seguridad ¿por qué no puse código de seguridad? pues para hacerlo fácil de entender entonces mi recomendación es que cuando ustedes ya hagan su aplicación real utilizando el stack si coloquen código de seguridad y hagan el lanzamiento de una excepción cuando se intente hacer un POP a un stack vacío ya que yo no puedo retirar un elemento de un stack que no tiene elementos entonces por favor ya en sus versiones finales si coloquen código de seguridad y lanzamiento de excepción bueno, entonces vamos a checar acá que tenemos tengo valor igual a cero esta variable ¿para qué me va a servir? bueno, pues es la variable la cual yo voy a guardar ese dato que estoy extrayendo para poderlo mandar al exterior posteriormente entonces llevamos a cabo el trabajo solo si hay elementos en el stack si ancla.siguiente no es igual a nul es decir, si hay elementos en el stack bueno, pues vamos a obtener el dato correspondiente hacemos que trabajo es igual a ancla.siguiente para colocar a trabajo en el primer elemento del stack luego hacemos valor es igual a trabajo.dato estoy obteniendo ese dato que está en el nodo al inicio del stack en el nodo en la parte superior del stack y lo estoy guardando en valor y luego vamos a sacar ese nodo del stack ¿por qué? porque el pop quita el nodo del stack entonces hacemos que ancla.siguiente sea igual a trabajo.siguiente para brincar ese primer nodo y luego trabajo.siguiente es igual a nul con esto ese nodo queda totalmente desconectado del stack y ancla ahora está conectada con lo que antes era el segundo nodo y que ahora va a ser el nodo superior como hemos obtenido a valor bueno, pues simplemente ya hacemos un retorno de valor ¿qué más tenemos? tenemos el pic que va a ser muy similar al pop pero no va a llevar la parte de la eliminación del stack no tenemos esta parte entonces el pic también les recomiendo que coloquen código de seguridad tenemos aquí a valor trabajamos solo si hay elementos en el stack hacemos trabajo es igual a ancla.siguiente obtengo el dato de trabajo y hago un retorno de valor pero en ningún momento estoy eliminando nada del stack y por último tenemos nuestra transversa nuestra transversa funciona prácticamente igual que la transversa una lista ligada colocamos trabajo al inicio y luego simplemente con este ciclo while vamos recorriendo de nodo, 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 nodo hasta llegar al final del stack y desde luego pues imprimimos para saber qué es lo que se tiene adentro de ese stack recuerden la transversa del stack la estamos haciendo únicamente con fines académicos y no forma parte de las operaciones propias del stack aunque resulta útil para la parte de depuración e ir entendiendo qué sucede pues vamos entonces a main y en main vamos a crear una instancia de nuestro stack le estamos llamando pila stack pila es igual a new de ese stack y vamos a hacer 3 push entonces estoy haciendo push 5 push 3 push 10 eso que significa que el 5 queda abajo sobre del 5 viene el 3 y sobre del 3 viene el 10 recuerden así es como funciona el stack cada nuevo push coloca el elemento que estoy insertando en el stack en la parte de hasta arriba y bueno para ver cómo se comportaron estos push hacemos una transversa vamos a compilar y observar qué es lo que está sucediendo entonces tenemos 10, 3, 5 en la impresión de la transversa ¿por qué? porque 5 es el primer elemento está hasta abajo sobre de ese hicimos un push de 3 entonces arriba del 5 viene el 3 e hicimos un push de 10 arriba del 3 viene el 10 muy bien entonces el push ya lo hemos comprobado vamos a ver el pop el pop elimina el objeto del stack toma la información la saca al exterior y la elimina entonces cuando aquí tenemos un writeLine pila.pop pop nos va a regresar ese valor ¿cuál es el último valor? el valor que se encuentra hasta arriba del stack pues el 10 entonces este writeLine nos debe de imprimir 10 y el pop no solamente nos saca el 10 para que lo imprima el writeLine sino que también debe de sacar ese nodo del stack hacemos una nueva transversa para comprobar que esto se haya llevado a cabo entonces nuestro stack después del pop únicamente debe de contener dos elementos vamos a ejecutar y vemos este funcionamiento entonces aquí está nuestro stack original 10, 3, 5 aquí el pop nos está sacando el 10 que estamos imprimiendo con el writeLine pero también el pop elimina el nodo entonces en la segunda transversa que hacemos al stack únicamente nos queda 3 y 5 estando el 3 en la parte superior recuerden siempre se toma el elemento que está en la parte superior bien pues ahora vamos a hacer un pic recuerden que el pic no destruye el pic no elimina el nodo estoy haciendo pila punto pic y que es lo que va a hacer pic pic va a leer el elemento que se encuentra en la parte de hasta arriba y lo manda al exterior pero no quita ese nodo entonces lo estoy haciendo dos veces si esto funciona correctamente debe de imprimir dos veces el 3 ¿por qué? porque va a observar dos veces va a ser pic va a observar dos veces el elemento 3 y luego hacemos una tercera transversa pues para constatar que el pic no destruyó nada del stack no eliminó ningún nodo entonces ejecutamos vamos por acá aquí tenemos nuestra primera transversa este 10 es el del pop la segunda transversa el primer pic observa el primer elemento ¿cuál es el primer elemento? 3 entonces estamos imprimiendo ese elemento el segundo pic observa el primer elemento ¿cuál es el primer elemento? 3 porque no ha habido ningún cambio interno en el stack entonces nos imprime 3 y cuando hacemos nuestra tercera transversa pues tenemos 3 y 5 y con esto bueno ya hemos visto las operaciones básicas del stack en la próxima lección vamos a hacer algo interesante vamos a aprovechar el stack y vamos a ver una manera en la cual podemos ya utilizarlo en algo práctico espero que esta lección les haya resultado útil muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección si tienen alguna duda por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección y nos vemos en la próxima lección y nos vemos en la próxima lección ¡Gracias!